hola bienvenidos a mi canal soy la maestra Diana Fernández y hoy vamos a trabajar un vestidor de 15 años puede ser el faldón como para 15 años o novia porque es un faldón con holanes y lleva crim eso les quiero enseñar lo vamos a trabajar en el maniquí nuevamente porque si no en grande se me llevaría además de que si lleva mucha tela no tenemos el espacio aquí para cortarlo si quiero enseñarles la técnica de los holanes en la parte de arriba pues como es para el maniquí solamente les voy a enseñar cómo se transforma pero no le vamos a poner cierre voy a ver si se puede poner el cierre lo ponemos si no pues así como vea como lo pueda trabajar se los voy a ir trabajando entonces se los voy a presentar miren aquí tenemos el faldón ojalá lo aprecien es que este modelo quería pero solamente lo encontré así en tono blanco como para novia yo lo quiero manejar en este para 15 años voy a enseñarles cómo trabajamos la parte de arriba y lo principal que quiero enseñarles cómo se trabajan estos solanes y compré crim delgadito para enseñarles a ponerlo llevaría una base de graso una base de organza y después serían los solanes para que sea el mismo tono estos serían y nada más miren les muestro la tela con la que vamos a trabajar aquí está la tela vamos a trabajar organza para los los solanes les voy quiero poner una capa de organza en la parte de abajo y después mis solanes de esta organza es organza cristal esto lo pueden trabajar también con chifón organza cristal o también pueden trabajar la tela de cortina que es el tergal francés ese también se trabaja perfecto para este tipo de cosas hay de colores yo busqué en este tono no encontré entonces mejor compré esta organza este vamos a ponerle en la parte de la blusita que es esto le voy a poner esta le quiero poner una capa de de esta tela miren este para este como va a ser un vestido en pequeño pues no tiene caso que que ocupara un raso este para esto podrían ocupar raso americano que me gusta el raso crepe en este caso voy a ocupar el raso kim que es el más económico porque es el que el que se puede ocupar en pequeño que ya no se lo va a poder volver a poner la clienta pero el raso kim no me gusta porque ese se abre entonces lo que van a ocupar es raso americano raso crepe de otro tipo de razón menos el kim el kim solamente lo ocupamos como en este caso para muestras este ya lo tenía entonces ya no quise invertir para para esto pues ya lo y el tono miren qué bonito entonces pues ya lo voy a ocupar voy a poner una capa de raso una capa de organza y otra capa de este para que no me cambie el tono ahorita van a ver cómo lo vamos a ir trabajando para que lo vean igualito como lo voy a trabajar aquí lo voy a trabajar en grande otro tipo de raso vamos a ocupar raso organza la telita que va a ser para la blusa miren es un es un tul bordado muy bonito me gusta porque tienen las florecitas pequeñas y como va a ser nuestro trazo como va a ser nuestro nuestros tracitos están pequeños miren ahí los vamos a ir acomodando ahorita que lo cortamos pues ya vamos a ir viendo qué bonito va quedando va a quedar eso en él en la tela le vamos a poner tricot ya sea para cualquier raso siempre le van a poner tricot para reforzar sale entonces eso sería nuestro material y listo vamos a empezar miren se me estaba pasando el crimen les presento al crimen viene en bolsitas como esta esta los compro en parisina por por paquetes este paquete trae nueve metros el crimen blanco trae nueve metros miren se dan cuenta que el crimen lo tiene este muy finito en en la orillita entonces miren encontré este me gustó y también dice le va a quedar perfecto no se le va a calcar el color el tono ni nada vamos a ocupar este compré cuatro piecitas porque es para mi maniquí vamos a ver ahorita cuánto me voy a llevar espero me alcance pero yo creo que sí este es el crimen ya al ratito vamos a ver cómo bueno ya cuando lleguemos a ese proceso van a ver cómo se cose hay de diferentes anchos puede ser este es el más delgadito luego hay más este ancho está hay de diferentes anchos ustedes lo pueden encontrar de acuerdo al modelo que vayan a elaborar entonces ahora sí no ahorita no les tengo aquí el cierre porque todavía no estamos seguras y vamos a trabajarlo pero si puedo trabajar el cierre se los trabajo para que también aprendan cómo trabajo la organza en la parte de la espalda entonces vamos a empezar ahora sí miren aquí tenemos nuestros trazos bien bonitos chiquitos vamos a empezar se acuerdan que siempre vamos a partir con un trazo básico de blusa igual les vamos a dejar el link en descripción para que tengan para que me trabaje en su trazo básico se dan cuenta que solamente trazo mi básico sin la línea de costado porque siempre empiezo bajando largo escote y modificamos esta tendrían que modificar la separación de gusto entonces mejor nos vamos de directo transformando pero sin esta costura del costado a ver vamos a empezar vamos a empezar midiendo largo escote miren se dan cuenta que largo escote llega casi a la altura de separación de busto está bien escotado separación de busto iría por aquí vamos a llegar hasta aquí lo vamos a hacer hasta la línea de sisa para que no enseñe tanto la cliente que es el maniquí vamos a meter un centímetro aquí y lo vamos a tirar recto a la cintura recuerdan que eso es para que no se desboque para que quede amoldadito mi vestidito de ahí vamos a medirle la separación de gusto separación de gusto tenemos 20 sería la mitad 10 sería a partir de de aquí ya el de acá no importa de aquí para acá medimos 10 vamos a medirle largo de gusto es importante siempre medir largo de gusto para que amolde bonito el gusto serían aquí 32 y 32 aquí trazamos recto así ahora aquí estamos separación de gusto listo le vamos a poner aquí también separación de gusto a partir de aquí separación de gusto y nos vamos así esta línea queda inclinada pero no importa porque ya viene inclinada también esta aquí está listo ahora sí nos vamos a medir contorno de gusto que sería aquí no se le va a aumentar nada sería la misma medida exacta 23 y medio lo exacto aquí sin el centímetro y ya lo estoy midiendo a partir del centímetro que metí aquí medimos cinturita que son 17 y medio más 2 de pinza no le vamos a sacar 3 porque el vestido es muy pegadito y tiramos recto aquí vamos a medir aquí la diferencia de largo espalda y largo talle que serían 42 con 3 centímetros y lo tiramos recto a la separación de gusto ahí quedó mi pinza verdad listo ahora nos vamos para la parte de arriba aquí subimos 2 centímetros como es izado mi vestido subimos 2 ahora nos vamos a esta a este tirante vamos a ponerle va a es más o menos a la mitad de mi de mi este de mi molde de mí de mi hombro a la sisa es la mitad entonces esta es mi medida le vamos a meter 1 2 3 4 centímetros para que no quede también tan cerquita de la sisa y a partir de aquí salga mi tirante vamos a ponerle vamos a ponerlo ahí recuerdan que aquí lo medimos con esta curvita ahí está ahí quedaría mi sisa y ahora sí nos iríamos con el escote hacia acá vamos a visualizar lo primero recuerdan que si no me gusta lo arrimo más para acá y ya lo vamos suavizando ya que me gusta es como lo dejo vamos a ver si así nos gusta si no lo borramos y lo volvemos a hacer recuerden que la transformación es así así son hasta que quedamos este conformes pero me gusta de aquí vendría mi tirante perfecto porque ven que está pegadito a su a su bracito ahí quedaría muy bien listo ahora nos vamos a este estoy pensando si le lanzó la la el corte para allá o para acá pero se lo voy a mandar para acá para hacerle una pinza de camuflaje aquí le vamos a hacer con mi francesa recuerdan que siempre la la curvita va hacia la hacia abajo la curva y el pico para arriba vamos a colocarlo así y aquí le vamos a bajar tres centímetros para que amolde bien el busto y después lo matamos aquí ahí quedaría mi pinza de camuflaje pero se ve muy forzada se dan cuenta entonces la vamos a borrar para hacerla un poco más suavecita pero aquí ya lo borré y lo voy a hacer un poquito más arriba y vamos a hacer por aquí más recta y aquí le vamos a bajar tres centímetros y lo tiramos con curva aquí y esto me gusta más miren mucho mejor quedó más suavecita ya quedó esto ya quedó esto ahora nos vamos con largo de gusto sacar un centímetro de cada lado un centímetro de cada lado aquí en la cinturita porque lo quiero bien pegadito mi vestido y nos vamos recto a la separación de gustos ahí está perfecto listo ya tenemos tenemos esta parte de aquí vamos a hacerle aquí una pinza de camuflaje para que me quede bien amoldadito y no se me vaya a desbocar de aquí vamos a mandarle aquí es más o menos a la mitad de mí de mi escote le vamos a quitar nada más dos centímetros y lo vamos a tirar recto aquí está desaparece recuerdan que las pinzas de camuflaje van a desaparecer va a desaparecer esta esta y esta ahí ya tenemos mi molde sería nada más pieza uno pieza dos y listo este cinturócito va aparte no lo vamos a hacer un corte lo vamos a hacer aparte serían trazo delantero y hasta uno trazo delantero y esa dos 2 listo aquí pondríamos dos centímetros de costura aquí le vamos a poner 1.5 porque va a ir pegada la falda aquí encisa 1 escote 1 y listo nada más sería aquí nada y nada más así quedaría mi delanterito nos vamos con la espalda miren nos vamos con la espalda igual se trazó nada más la parte de arriba y sin costado porque porque tenemos que transformar primero el centro de la espalda para ya venirnos tomando las medidas que siguen vamos a meter aquí un centímetro se dan cuenta que solamente se trazó hasta la cinturita verdad porque porque mi mi falda llega a partir de la cintura si hubiera tenido una parte de cadera si le pongo la cadera ahora si nos vamos recto de aquí hasta acá metemos uno y lo tiramos recto allá de ahí nos vamos contorno de busto sería de aquí hacia hacia acá sería contorno busto 23.5 igualita a la medida como se la tomaron y ya la cintura viene a partir de aquí contorno cintura son 17 y medio más dos de costumas dos de pinzas sería aquí no tiramos recto de una vez prolongamos dos se acuerdan que se prolongan dos centímetros aquí dos y aquí ya vámonos con el corte aquí como son dos lo quiero escotadito recto de acá si quisieran le pueden hacer una bajadita aquí ya como ustedes quieren formar su espalda lo forman lo vamos a hacer recto así para que me quede un poquito más grande si no ya me va a quedar un cachito de vestido ya ustedes si quieren le pueden bajar aquí unos 10 centímetros y ya le trazan con curva como ustedes gusten modifican su espalda ahora de aquí dividimos a la mitad a partir de aquí divido a la mitad es la cinturita normal 8 y 8 16 8.7 por aquí y lo trazo recto recto hacia arriba pero a partir de esta línea es paralela y como esta regla está tiene me guío con las líneas ahí me voy derechita de aquí se va a sacar un centímetro de cada lado uno aquí, uno aquí uno aquí y uno aquí ¿sale? así esto es para que quede bien amoldadito de la espalda y no se me vaya a desbocar porque luego nada más le mato la pinza hasta aquí y bien desbocado el vestido por eso es importante que saquen el centímetro tanto abajo como arriba y ya al cerrarlo, al coserlo ya queda bonito aquí quiero meter en grande, metería aquí una varillita aquí no porque cuando es con curva no se mete varilla si ustedes quisieran varilla tendrían que hacerlo recto cuando empezaba a coser quería meter varilla así en esta curva y nada más no se podía todo quedaba torcido por eso es importante que metan varilla cuando no está tan curvo ahora sí solamente metería varilla ahí y aquí no esto ya está listo nos vamos con le vamos a dejar aquí dos centímetros aquí vamos a dejar 1.5 en costadito 2 y en sisa 1 ahí quedaría mi transformación de mi blusita la falda se corta directamente en la tela pongo costuras y nos vamos a la tela miren aquí vamos a empezar este con vamos a cortar la faldita recuerdan que cuando cortamos este tipo de vestidos y que lleva la misma tela en la parte de abajo y la parte de arriba me gusta cortar primero la falda y ya de lo que sobra me corto la blusita porque luego corto la blusita y ya no me alcanza para la falda por eso primero cortamos falda pero aquí les quiero explicar antes lo de mi blusita ya tengo aquí mis moldes separados recuerdan que era pieza 1 pieza 2 le quité la la pinza de aquí la recorte de ambos lados y ya quedó separado esto se le quitó la pinza de acá arriba se recortó esta para cuando al coser ya quede formado el busto aquí se va a doblar esta esta porque desaparece recordad que es la que es la que me va a dar forma ahí quedó y listo si aquí queda muy picudito le van a recortar tantito el piquito si queda muy picudo para que quede ahí redondito listo ahora aquí también se le va a doblar esta pinza para que me quede bien amoldadita en la parte de arriba así si su clienta tiene mucho gusto le quitan tu en este caso le quite dos nada más ya cuando lo vaya a cortar en la tela le voy a suavizar aquí no me voy a ir así como escalón sino que le voy a suavizar aquí la cortada ahí quedó aquí le voy a suavizar tantito así para que no quede tan deforme esto y ahí queda miren así se ve bonitillo y listo ahora sí vamos esto ya quedaría pieza 1 pieza 2 dobladas sus pinzas y ya cuando lo cosa le vamos a dar perfecto su gusto ahí quedaría el delantero y ahí quedaría la espalda miren la espalda la recorte esto estaba así y esto estaba así recorte en lado y lado de la pinza para que esto desapareciera esto ya no lo quiero cuando lo cosa va a moldar bonito y aquí es donde le van a meter cuando lo ha sacan en grande aquí es donde le van a meter la varilla en este caso no le voy a meter varilla está muy pequeño ya decidí ponerle cierre porque si les quiero enseñar cómo trabajar la parte de la falda con la organza porque tiene su tiene su técnica ahora bueno entonces esto ya quedó lo vamos a dejar por ahí un ratito en lo que vamos a cortar nuestra falda miren aquí vamos a trabajar vamos a explicar cómo vamos a cortar la falda la falda que tiene que tiene la parte de abajo es una base circular aquí le ponemos más una falda circular para una falda circular siempre me gusta hacer mi este formulita para ya irme directo a la tela entonces tenemos 70 centímetros de contorno de cintura estos 70 centímetros se dividen entre 6 porque es una circular verdad entonces 70 entre 6 me dio 11.6 menos 1 siempre se le va a quitar un centímetro es igual a 10.6 estos 10.6 lo redondeó a 10.5 y lo voy a poner en este circulito voy a ir midiendo 105 10.5 10.5 10.5 10.5 en todo hasta que tenga este esta curvita luego le vamos a sumar 100 que es el largo de la falda me daría es igual a 110 más 10 centímetros porque la crinolina no va a ser tan amplia porque esto ya va a dar volumen le pondría una crinolina no tan amplia si quiero una crinolina muy amplia le pondría 20 centímetros le pondría a largo falda a largo total que me dio en todo esto le aumentaría 20 centímetros pero como solamente la quiero pequeña le voy a poner 110 más 10 me daría a 120 que es esta medida ahora 120 lo voy a medir desde este punto hasta este punto cuando tenga la tela doblada en cuatro partes recuerden que cuando una cortamos una falda circular tiene que estar doblada en cuatro partes entonces si quedamos que va a ser 120 de aquí para acá 120 120 120 y que fue el total de 10.5 que va a ser de la cinturita más 110 de mi largo falda ahora sí entonces ya que tenemos claro todo esto y tengo mi fórmula es cuando ya me voy a ir a la tela este quedamos que desde arriba se va a medir 120 tengo que doblar mi tela hacia allá para que mida 120 miren aquí mide 120 y aquí mide 120 y lo voy a doblar en 4 aquí nada más lo doblé en la mitad pero lo tengo que doblar en 4 recuerden de aquí me vendría para acá abajo porque si no están desperdiciando tela me vengo para acá abajo para que ya me quede circular lo doblamos así tiene que quedar un cuadro de 120 por 120 aquí ya no le van a ver porque ya está el orillo vamos a checar aquí se me anda cayendo la cinta 140 le voy a regresar para que no me desperdicie tela esto es importante que vayan haciendo primero su fórmula si no doblan la tela en cuatro y ya se desperdicia mucha tela por eso es importante que hagan primero su fórmula y después ya para analizar cuánto van a necesitar de doblar y ya quedó en cuatro mi tela de 120 por 120 miren ahí quedó listo ahora sí voy a empezar a medir de la parte de acá arriba lo que me mide aquí que son 10.5 que es la parte de la cinturita lo voy a medir aquí 10.5 en toda la cinturita a ver si se ve 10.5 creo que no se ve voy a buscar algo con que se vea aquí se ve aquí está si se ve miren ya mejor agarra una greda de de estas y con esta si se vio le vamos a poner 10.5 en su cinturita que está y después le vamos a dejar 120 desde la desde desde la esquina hasta abajo 120 y de ahí me voy a ir en todo el ruedo esto aquí queda bien voy a recortarlo aquí ah pero le tengo que dejar aquí hacia arriba 1.5 porque le dejé a mi a mi blusita le dejé 1.5 aquí saben que voy a hacer le voy a cortar al ras porque recuerden que tengo que cortar una parte de esta y agarrar dos centímetros no sea que me vaya a estar quedando corto aquí ya no le voy a ya no le voy a quitar este no le voy a aumentar costura lo corto al ras y ya cuando corte aquí para abrirlo donde va a ir el cierre ya me va a quedar bien la de la cintura les parece entonces hago eso y regresamos miren aquí ya tengo cortada mi faldita el hilo de la tela lo tenía en la parte de abajo quiere decir que el hilo de la tela es este este le voy a cortar solamente a una le voy a cortar le voy a abrir para poner el cierre miren aquí le abro solamente a una porque ya este sería la parte de atrás como la van a cortar en grande tal vez no les dé para este para dejarle así dobles de tela encostaditos entonces le van a le van a dejar costura encostados ahora vamos a analizar la cinturita de una vez para ver si me dio este la medida que quiero de cintura tenemos de cintura tenemos 70 entonces aquí es la mitad necesitaría darme 35 pero le voy midiendo con un centímetro y medio abajo así me voy me voy así serían 35 y medio verdad entonces miren me va a sobrar perfecto para para colocar mi cierre miren me está dando hasta 40 puedo ponerle aquí o serle perfecta dos centímetros y si me queda grande le pongo embebido me parece mejor que me quedara chica entonces así la dejo esta quedaría mi faldita circular miren ya queda mi falda circular igualita como esta tengo que cortar la organza así como corte esta la puedo poner encima y cortarla igualita o volverla a medir como ustedes gusten vamos a cortar de una vez la organza pero ahorita les digo como se va a cortar la blusita de volada miren cuando trabajamos cuando ya vamos a cortar la blusita lo que hacemos es si tenemos poca tela lo vamos poniendo de las partes que nos sobraron de la circular y si no si tenemos un metro disponible con eso cortamos dos veces la parte de arriba no sé si vieron el vídeo del corset que así lo trabajamos dos veces porque me gusta forrarlo de la misma tela ya si ustedes gustan pues lo pueden forrar pueden ponerle en la parte de arriba un raso y en la parte de adentro otro otro forro a mí me gusta ponerlo de la misma tela que le pongan en la parte de arriba le pongo de forro lo que voy a hacer ahorita es ya lo doble miren se dan cuenta que ya lo doble en 4 lo doble primero y luego lo volví a doblar para que ya me quede dos veces mi corse mi parte de arriba aquí ya están mis moldes van al hilo de la tela recuerden que el hilo de la tela es este este es mi orillo tienen que quedar mis trazos paralelos a mí a mí este orillo ahí quedan paraditos estas pieza 1 pieza 2 pieza 1 pieza 2 recuerden que la pieza 1 es la que va en el centro de la espalda y la pieza 2 es la del costado pieza 1 la del centro del delantero y pieza 2 la del costado aquí ya quedó ya lo calculé que me salieran aquí miren aquí tengo que checar hasta dónde llega mi tela así aquí le voy a dejar uno y medio de cada lado uno y medio uno y medio uno y medio y ahí quedó aquí lo que voy a hacer es cortarlo y ponerle el tricot se pueden hacer de dos formas recuerden que lo pueden no sé ya les he explicado que lo pueden cortar pieza por pieza y después poner tricot a cada pieza a mí se me hace mucho más fácil recortar calcular en dónde van a ir todas mis piezas poner tricot a toda la pieza y después cortar porque entonces ya no estoy corte y corte cada pieza pero si a ustedes no les alcanza la tela y tienen que estar este cortando aparte el tricot pues lo hacen así nada más les llevaría un poquito más de tiempo aquí lo que hago es cortar calcular aquí a dónde me va a llevar mi dónde van a quedar mis piezas ven que les dejo un poquito más de espacio por alguna cosa y no me vayan a quedar tan al ras y aquí le corto y me voy ya así ya me voy con la forma de mi de mis piezas y aquí le corto el orillo recuerdan que no me gusta ese siempre lo elimino así quedaría al igual como lo trabajo en chiquito así lo trabajan en grande nada más recuerdan que lo trabajo en chiquito para que porque yo me llevo menos tela y además les explico un poquito mejor no estamos tan grande ya quedaron aquí mis dos ya puedo quitar mis piezas aquí quedaron mis dos lienzos y los voy a poner tricot a los dos bien puesto recuerdan que cuando recorto el tricot me gusta recortarlo exactamente igual voy a cortar el lienzo igualito de tricot así doblado aquí lo pongo en doble y lo corto igualito y lo voy a planchar recuerdan que cuando planchan tricot tienen que ir aplastando la plancha no la tallen van a poner el tricot van a poner el lienzo luego el tricot y papel encima y van a ir oprimiendo la plancha así para que pegue bien bonito esa es la técnica de poner el tricot voy a hacer esto y hasta aquí llegaríamos con este vídeo para continuar porque todavía nos faltaría cortarlo de la organza y otras cosas entonces mejor aquí terminamos este vídeo y continuamos con el corte de tela en el siguiente vídeo muchas gracias por llegar hasta el final un saludo